Pico hielo, bola, yellow, caramelo Si te gusta, pégate mami, prendelo 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 Me va demasiado, viene la música para ser pandillero Estamos quemando la grasa, mis amigos son dos cocinero Que es lo que a todos les pasa, les molesto a ver mi asunto Como en una Harley, quiero ser jugoso, que vos sea mi cardio Sin compromiso mami como dijo Barbie, en una nota loca como Randy Deja ese Bobo mami que es de plastic, no parece Ken, parece Barbie Yo soy el Marciano Marvin, que lindo te quedan locas Bola Yellow, Caramelo Si te gusta, pégate mami, prendelo Rico Yellow, Bola Yellow, Caramelo Si te gusta, pégate mami, prendelo Saron de votos, pero ellos no me creen porque no me vieron Me va demasiado, viene la música para ser pandillero Estamos quemando la grasa, mis amigos son dos cocineros Que es lo que a todos les pasa, les molesto a verme hacer dinero Me costó trabajo, soy el elegido Gracias a Dios por estar bendecido Pensándolo con bolsillo vacío Quiero Luis Bottini pa' mi chichón Pero que dice que mañana no puedo gastarlo en el buzón Tener un jet, volar como halcón, celos de mármol en la mansón Dos cabros en cada habitación, ese nuevo en el cuarto fumando un vlog Creo que soy un francotirador, maté sus sueños desde mi halcón El diablo que quiere matarlos, será culpa del esquí porque ahora están rezando Golpa al diablo que siempre nos está buscando Tengo un angelito que mira de arriba Es un diablo porque es lo que siempre me cuida Los mentes como la cadera, se adhira Rosino de amor, reflexiono de tira Uh, uh, uno dice verdades y el otro mentiras Uh, uh, uno vive de noche y el otro de día De día, de día, mi madre rezando rosario ¿Y por qué no volvía el otro día? Tengo un angelito que siempre me cuida Pico hielo, bola hielo, caramelo Si te gusta, pégate, mami, prendelo Pico hielo, bola hielo, caramelo Si te gusta, pégate, mami, prendelo Estaron de botón, pero ellos no me creen porque no me vieron Me va demasiado, viene la música para ser pandillero Estamos quemando la grasa, mis amigos son de cocinero Quiero que a todos les pasa, les molesta verme hacer dinero Mami, prendelo